No te estaba buscando eh, pero cuando coincidimos bebé Fue una cosa que yo no sé, tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté, que tú querías y yo Dame a mí, entre botellas de rosé, nos fuimos calentando Mi mamá me escribió y me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Digo a Dios, le guste yo, bien conmigo quiero tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Ay Dios mío, qué rico Yo le dije lento y me hizo, yo sé que lo noto y no pude visitar Dejar de mirarlo y me hizo Él me invitó a salir a bailar, un perreíto de cena nomás Cuando me fui él me mandó a buscar y yo no pude Déjame decirle que no Como me escribió y me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Digo a mí, no quiero tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Ay Dios mío, qué rico Él me invitó a salir a bailar, un perreíto de cena normal Cuando me fui él me mandó a buscar y yo no pude no Déjame decirle que no, no pude no Déjame decirle que no, no pude no Déjame decirle que no Ay Dios mío, qué rico Dios mío Él me escribió y me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Digo a mí, no quiero tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico